Van 80 feminicidios en lo que va del año en Michoacán, asegura Miriam Maide Núñez, premio Eréndira 2016. La cifra se obtuvo luego de reunir los testimonios de familiares y noticias registradas en la prensa michoacana. Los feminicidios se han cometido contra niñas y mujeres de entre 5 y 60 años de edad. Siguen tipificándolo como homicidios dolosos, pero ¿esto qué es lo que hace? Al no tipificarlo como feminicidio, es para seguir negando la situación que se presenta en el Estado. Destacó la especialista en violencia de género que hay una negativa rotunda por parte de las autoridades estatales y federales a decretar la alerta de género. Por lo que Núñez Vera, junto a la Asociación Red de Mujeres en Contra de la Violencia Feminicida, planea buscar apoyo en instituciones internacionales de derechos humanos, ya que la violencia contra las mujeres en Michoacán hoy ya es innegable. Por un lado, admiten que sí van a declarar la alerta de género, pero por el otro lado, hacen todo para que esta no se decrete. Entonces, estamos en un momento de indefinición total, en donde no se actúa federalmente, hay un impas de la no actuación federal y del gobierno estatal. No hay programas, no hay recursos y no hay protocolos de atención en ese sentido. Entonces, negar que no se está dando este problema es querer taparlo con un dedo y eso es a lo que nosotras nos oponemos totalmente. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó